Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí una tablet de la marca Samsung al cual vamos a optimizar. La vamos a acelerar, la vamos a hacer más rápida, más fluida, le vamos a quitar el lag y el bug. Déjame decirte que este método es compatible para muchos modelos de la misma marca e incluso hasta para celulares. También déjame decirte que este método sirve solamente para acelerar nuestra tablet. No te va a borrar nada de información, no te va a borrar tus archivos, contactos, nada. Tus videos, nada. Simplemente pues la vamos a acelerar. Bueno, primeramente vamos a entrar a lo que es ajustes o configuración. Entramos, nos deslizamos hasta la parte de abajo donde dice acerca de la tableta, presionamos. Ahora en información del software, aquí en número de compilación vamos a presionar en repetidas ocasiones. Y listo, dice que ya se activó el modo desarrollador. Déjame decirte que si tú al momento de estarle presionando te aparece que pongas un nipo contraseña. Ese nipo contraseña es el de bloqueo de tu pantalla, es el que debes de poner. Yo en mi caso no tengo bloqueo de pantalla, por eso a mí no me lo pide. Nos regresamos, nos regresamos. Ahora aquí, ya se activaron opciones para desarrollador. Aquí debes de checar esta encendida. Pues aquí, déjame decirte que no le muevas nada de lo que no le quieras cambiar a tu tablet. Simplemente lo que estamos buscando. Aquí vamos a buscar los tamaños de buffer de logger. Buscamos. Tamaños de buffer de logger, presionamos. Aquí nos vamos a ir a la máxima potencia, al máximo nivel. En este caso es 16M. Presionamos. Ahora vamos a buscar tres escalas. Tres opciones que están juntas, que son escalas, y las vamos a desactivar. Son estas tres. Desactivamos de una por una. Una vez desactivadas, vamos a buscar otra opción. Esta, desactivar SuperPose HW. Activamos esa opción y una vez ahí, vamos a reiniciar nuestra tablet para que los cambios que le acabamos de hacer se queden guardados en ella. Esto tarda aproximadamente un minuto, no te preocupes. Entonces, no se te va a borrar nada de información, no se te están borrando tus videos, no se te están borrando tus fotos, no se está borrando tus aplicaciones, nada. Simplemente, pues, se están guardando los cambios que le acabamos de hacer. Mientras la tablet inicia, mientras la tablet arranca, pues yo te invito a que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Ya está iniciando, esperamos unos segundos más. No se desesperen. Y listo, gente. Y ahora aquí, dale una buena pasada, una buena checada, una buena texteada. Dale una buena pasada a tus aplicaciones y verás que estas son más rápidas, más fluidas. Pero déjame decirte que si con el tiempo, pues ya te aburriste que tu tablet sea rápida, sea fluida y la quieres regresar a su estado normal, yo te voy a decir cómo la regreses. Simplemente, entras nuevamente a lo que es ajustes o configuración. Aquí, te deslizas hasta la parte de abajo, donde dice opciones de desarrollador. Y desactivas esta opción. Una vez desactivada, tu tablet va a regresar a su estado normal, como estaba antes. Yo, en mi caso, no la voy a quitar, porque a mí sí me interesa que mi tablet sea más rápida, más fluida. Bueno, gente, si te gustó este video tutorial, no olvides suscribirte, darle like y compartir.